ahí está qué bonita esta criatura hermoso hermosas coquetea para la cámara y ahí está bien bonita esta ternera y bonita esta vaca ya segundo parto está bonita es bien bonita la ternera bien bonita de raza raza brama ahí está vean la vaca también tiene bonito bonito o ure bonito tetado tiene ahí está es mancita para ordeñarla está bien bonita allá van todas para abajo ya es que vieron allá que anda otra vaca de abajo entonces por eso es que van todas para abajo se fueron no quisieron salir en la cámara es que ya andan otros animales allá por la calle entonces por eso es que se fueron para abajo aquí ando ordeñando las ordeñadas que ordeño y luego ordeñé esta que está recién parida hacia allá allá andan otras vacas allá por el campo allá está la cancha de fútbol ahí está allá quieren pelear con una que anda en la calle allá en el campo aquí andamos trabajando una mañana una mañana bien bonita de primavera ahí está aquí estamos allá viene saliendo el sol como siempre todas las mañanas me pega aquí el sol allá viene saliendo todas las mañanas a esta hora pues aquí lo espero el sol que es donde trabajo allá andan los perros que están bien ahí me acompañan son los que mañanean también conmigo allá está el perro negro el tunco y el gringo ahí están siempre andan conmigo allá están las vacas abajo si quieren pelear allá con aquella vaca que anda allá afuera a saber de quién será una vaca blanca bueno ahí les dejo este video y bueno para que vean cómo es la vida del campo aquí del chelito bueno ya muchos ya saben va que siempre aquí paso trabajando pastoreando estos animales aquí los dejo con esta preciosura bien bonita esta ternerita es mansita ahí está hasta pelotilla tiene aquí bien mansita ya empieza a rebeldecer los árboles ya estamos en primavera ya viene el invierno pero viene un poco lento este invierno vienen las lluvias vienen así muy salteadas entonces todavía por eso no se recupera bien el pasto pero todavía no se recupera el pasto porque la lluvia vienen muy salteadas así disparejo pues el invierno viene renuente se dice que este es el fenómeno del niño el que toca en este año por eso el fenómeno del niño es más es más seco y aquí pues es un área del corredor seco que le llaman entonces por eso no se empareja bien el invierno todavía por eso el pasto los pastos todavía no agarra fuerza solo está con la fuerza de la primavera nada más cambiando las hojas y pues también las milpas todavía no las podemos empezar a sembrar porque el invierno no se empareja todavía bueno gracias y saluditos especiales a todos y a todas los suscriptores siempre esperamos que los apoyen y que se suscriban a este canal de ustedes del chelito de américa habíamos estado un poco enfermos por eso casi no habíamos subido videos pero ya estoy mejor pues estaba mal del estómago con un virus un virus estomacal entonces por eso no había subido videos y pues ahí y aún así haciendo la lucha trabajando pues no me había quedado mucho tiempo de grabar bueno que dios les bendiga y esperamos que se suscriban todos los que ven nuestros videos y que los sigan apoyando en este canal de ustedes que ya todos saben que siempre les estamos llevando contenido del campo todo lo que vivimos aquí y hacemos en el campo también con la música y algunos otros videos que el chelito de américa pues se les se le ocurre pues grabarles para todos ustedes que dios les bendiga saludos especiales a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!